La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, Vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar, Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que tu fe crezca. Bueno, queridos hermanos, hoy van a escuchar tal vez un poco ronca mi voz, pero es por un proceso viral que estoy pasando. Y quería comentarles una comparación similar al texto que hemos escuchado y que nos va a ayudar a entenderla. Una vez, una señora se subió a un avión, era su primera vez, y al lado de ella le tocó un niño, y el avión empezó a despegar y se movía y la cosa, y el niño tranquilito dibujando en su cuaderno. Luego, cuando ya se estabilizó, de pronto sonó una voz dentro del avión que decía, Damas y caballeros, por favor ajustarse el cinturón de seguridad, tendremos algunas turbulencias. Y el niño seguía pintando, y en medio de esas turbulencias la señora cerraba los ojos, se agarraba fuertemente, decía Dios mío santo, y rezaba, y veía que el niño estaba de lo más tranquilo. Hasta que entró en pánico y le dijo al niño, Hey, tú, ¿por qué estás tan tranquilo en medio de estas turbulencias del avión? Y le decía, señora, estoy tranquilo porque mi papá es el que va manejando el avión, y confío en Él. De eso se trata el texto de hoy. Jesús es el que está con nosotros en la barca. Tenemos que confiar en Él, podemos, porque Él es el que le da calma a todo. Las tormentas, las dificultades, esas aguas encrespadas, esos problemas, no son nada para el Señor. Sí, a veces caemos en desesperación, en angustia, no le vemos solución, pero la palabra nos recuerda hoy, que ustedes y yo en medio de las dificultades, si llegamos a tener una baja de fe, tenemos que hacer como los apóstoles, despertar al Maestro, Hey Señor, ¿no te importa que me estoy hundiendo? El Señor siempre calmará y enmudecerá cualquier dificultad, porque tú y yo lo invocamos. La pregunta es, ¿tú estás confiado en que Jesús está en tu barca? ¿En que Jesús está en tu vida? ¿O estás corriendo el riesgo de navegar sin Él, por aguas profundas de pecado y tentación? Analízalo. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.